Ahora el próximo evento es el 6 de agosto, la idea es vender hamburguesas. Ese día la idea es entregarlas, vamos a hacer una pre-venta 15, 20 días antes, más sobre la fecha te volvemos a contactar. Y la idea es esa, como ese día poder entregarlas, y por eso estamos pidiendo voluntarios, porque la meta son 500 hamburguesas. Sí, podemos llegar a más, mejor, pero en principio la meta son 500 y en realidad ese día vamos a preparar las 500 hamburguesas. ¿Chicos se están atendiendo en la Pérez de Scrimini de Florida? Mirá, tenemos 3 en Sarandí y 7 acá en Florida. Son 10 familias. Sí, en realidad lo bueno de estos chicos es que están todos en seguimiento, o sea, no tenemos un caso un poco complicado, que es un caso nuevo. Es triste porque en realidad hemos tenido 3 casos nuevos y 2 de ellos fallecieron. Entonces, o sea, si bien son pocos, pero es alto el grado de mortalidad. ¿Para cuándo es la jornada de la venta de las hamburguesas? Bueno, la venta, como te dije, la vamos a empezar en unos días. Sí, en unos días. El evento es el 6 de agosto, sábado 6 de agosto. Y se van a estar dando a conocer los lugares donde se pueden estar comprando lo que son los tickets. Sí, vamos, como te dije, la pre-venta la vamos a realizar nosotros y todo aquel que quiera sumarse a la pre-venta puede hacerlo. Nosotros le vamos a dar los tickets, anotamos quién se lleva cuántos tickets y listo. Y después ese día la pasan a retirar por el seccional de AEU, allí en Rivera 414. Obviamente que los tickets van a estar debidamente identificados. Claro, exacto. Sí, sí, la persona tiene que ir con el ticket y a cambio del ticket le damos la hamburguesa.